Hola chicos, son las 5 de la mañana al fin ha llegado el día hoy es el día que voy a bucear a Sipadán y bueno, os hablo un poquito bajo porque ahí detrás está Lucía durmiendo y no quiero despertarla ha habido una noche de tormenta de rayos, de llover a mares de hecho sigue lloviendo ahora mismo y nada, iré en bañador y sin camiseta porque si no me voy a empapar vamos a ver si Sipadán es tanto como dicen que yo creo que si lo va a ser y en cuanto llegue os cuento un poquito más y os pongo unos vídeos de lo que es el buceo espero que os guste, hasta ahora ¿Qué tal chicos? Pues nada, aquí estamos hemos venido a Sipadán a bucear ya llevamos como 3 buceos en el día de hoy y ahora estamos comiendo para ir luego a hacer el último buceo el buceo es impresionante hemos visto unos bancos de barracudas, tiburones tortugas bancos de atunes, bueno, de todo, una pasada muy muy recomendable y es un sitio muy muy protegido solo permite 120 personas al día y cuando digo protegido es mirar a los compis que tengo aquí detrás con la metralleta y la virgen fijaros, no sé si los estáis viendo tienen un rifle ahí de la virgen son todos del ejército está muy protegido también porque por lo visto es una zona en la que es frecuente sobre todo hace unos años secuestros por parte de piratas vienen secuestrados a un chino y luego piden un rescate entonces está muy protegida la isla por el tema ecológico y también por el tema de secuestros pues nada a ver si os gusta lo que he grabado de afuera a ver si os gusta lo que he grabado de afuera a ver si os gusta lo que he grabado de afuera Gracias por ver el video. 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 Gracias.